Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil Dime que vamos a hacer, si quieres yo te busco Me puedes coquetear mientras conduzco, dale que te quiero ver Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil Dime que vamos a hacer, si quieres yo te busco Me puedes coquetear mientras conduzco, dale que te quiero ver Si tú me dices sí, mami yo te saco a buscar, ahora mismo donde sea yo le llego y le llego a algún escondido lugar donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí y yo le caigo, tú me dices que no y no te traigo conmigo, pero actívate chica, vamos a hacer algo, no hace tiempo que contigo no salgo. Dices que entran chancretas, mami sin maquillaje, que el motel va a ser el único sitio que te baje, pero te perfumas bien un tráster que tú te echas, creo que estoy enamorado, que cupido subo una flecha. Un pote de almorón, un pino pa'l olor, guillado de picaflor, cantándole al amor, un poco de Bob Marley, no human no cry, no ate cause everything is gonna be alright. Vamos a tratar de pasarla bien mientras se pueda, después de ponérselo cuatro veces se fue a capela, que me está el micrófono, aunque no canta, a ella le gusta, pero a mí me encanta. Si tú me dices sí, mami yo te saco a buscar, ahora mismo donde sea yo le llego y le llego a algún escondido lugar donde podamos jugar nuestro juego sexual. Tú me dices sí, y yo le caigo, tú me dices que no, y no te traigo conmigo, pero actívate chica, vamos a hacer algo, no hace tiempo que contigo no salgo. Buscando tu dirección, me perdí la primera vez, ahora llego a tu casa sin el hippie, dime le caigo en un dos por tres. En un dos por tres, a la milla ya tuve, prepárate, perro rápido, entre cuarto y ponte, lo que sea que suelo escondido no se ve, no se ve. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil, dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco, me puedes coquetear mientras conduzco, dale que te quiero ver. Navegando en mi automóvil, hablando con la nena por el móvil, dime qué vamos a hacer, si quieres yo te busco, me puedes coquetear mientras conduzco, dale que te quiero ver. Si tú me dices sí, mami yo te saco a buscar Nada mejor donde sea yo le llevo Y te llevo a algún escondido lugar Donde podamos jugar nuestro juego sexual Tú me dices sí y yo le caigo Tú me dices que no y no te traigo conmigo Pero activate chica, vamos a hacer algo Que hace tiempo que contigo no salgo Ya Me puse mi dirección, me perdí la primera vez Ahora llego a tu casa sin el IP Si me le caigo en un 2x3 Buscando tu dirección, me perdí la primera vez Ahora llego a tu casa sin el IP Si me le caigo en un 2x3 Ey, el viejo con el dálmata, still broke, broke to riches Gracias por ver el vídeo Gracias.